Nos enfrentamos a un gran rival, a uno de los mejores de Europa. Un rival intenso, duro en las disputas y que sale muy bien a la contra. El objetivo está claro, el objetivo es pasar la ronda élite y llegar al europeo con la mayor preparación posible. Es un deporte de equipo y la mayor arma que tenemos que tener, junto con nuestro juego, el juego en equipo, tiene que ser que el grupo esté unido y todos vayamos a uno. Se intenta llevar de un modo sencillo, dentro del grupo somos uno más, todos somos iguales, excepto ese matiz de capitán que quizás tienes que ayudar a todos.